Hola a todos, aquí estamos de nuevo en Madrid Pop, después de un verano súper intenso que esperamos que hayáis exprimido al máximo. También esperamos que hayáis hecho caso de todos nuestros consejos, que os hayáis protegido la piel del sol, pero también que os hayáis cuidado el pelo y que no os hayáis dejado el condón en casa ni un solo día. Hoy os vamos a hablar de un tema que está siendo una auténtica revolución, por el que nos preguntáis mucho en la farmacia. Hoy vamos a hablar de la copa menstrual, así que empezamos. Empezamos. Bueno, pues por si hay alguien en el mundo que todavía no sepa lo que es la copa menstrual, no os preocupéis porque nosotras os lo contamos. Se trata de un dispositivo como este fabricado en silicona médica, que lo que hace es recoger el flujo menstrual en los días de regla. De este modo sustituye a los tampones, a las compresas, a todo lo que hemos utilizado de manera tradicional. Pues sí, estas copas están suponiendo una auténtica revolución a varios niveles y uno de ellos es el medioambiental. Porque, ¿sabéis cuántas toneladas de compresas y tampones en forma de residuos se acumulan a lo largo de un año? Pues vosotras echad la cuenta de la cantidad de compresas o de tampones que tiráis cada regla. Echad las cuentas del número de mujeres menstruantes que somos en el mundo, del número de reglas que tenéis a lo largo del año. Me imagino que ya os habrá explotado la cabeza imaginándoos una montaña más alta que le veréis llena de compresas y tampones sucios. Pues eso. Pues mirad, el pasado mes de julio la revista Lancet, que es de lo más prestigioso que hay a nivel de lo que se refiere a publicaciones de estudios científicos, publicó que la cuca menstrual no solamente es eficaz, sino que también es segura. No solo además es más cómoda y tiene menos riesgo de fuga con tampón, sino que además se ha visto que reduce muchos los efectos adversos. Ahora, señores vaginales, cambios en nuestra flora, incluso el debido síndrome de shock tóxico que podía ocurrir con los tampones, pues de todo eso nos vamos olvidando a medida que se van utilizando más este tipo de dispositivos. Pues no. Ese sin duda es uno de sus puntos fuertes. ¿Seguís con la calculadora en la mano multiplicando todas las reglas que tenéis a lo largo de un año? Pues ahora multiplicad por lo que os cuesta una caja de compresas. Teniendo en cuenta que una copa como esta en Farmacia del Espinillo cuesta 14,90, en dos meses la tenéis amortizada. Y te dura toda la vida. Pues utilizarla es súper sencillo, basta con plegarla así e introducirla en la vagina como si de un tampón se tratase. Tranquila, es que hay varias tallas. La talla S para un flujo normal en mujeres que no han estado embarazadas. La talla M para aquellas mujeres que han estado embarazadas o tienen un flujo medio pero no han tenido un parto vaginal. Y la talla L se reservaría a mujeres que han tenido ya un hijo por parto vaginal o tienen un flujo muy abundante. Retirarla es súper sencillo, tan solo tiramos de este pitochito, vaciamos el contenido en el váter y esterilizamos para la próxima regla. Bueno pues hasta aquí nuestro vídeo sobre las copas menstruales. Sabemos que es un tema que os interesa mucho y que os pueden surgir varias dudas así que todo lo que se os pase por la cabeza no os lo podéis consultar. Nos vemos en el siguiente vídeo de Madrid Pop.